Panamá, Radio Histórica Piccolo, el maestro de la moda para hombres, da la hora En Panamá, las doce en punto A la hora de elegir las mejores marcas para caballeros, piensen en Piccolo y sus cuatro sucursales Central, Calidonia, Vía España y El Dorado Piccolo, el maestro de la moda Panamá, Radio Histórica Panamá, Radio Histórica